Polifacetas, resumen informativo del Poli. Mediante resolución 11.946 del 25 de julio de 2018, el Ministerio de Educación Nacional acreditó en alta calidad el Programa de Ingeniería en Instrumentación y Control de la Facultad de Ingeniería, el cual se ofrece bajo modalidad presencial en la sede de Medellín. Con este logro, el Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid alcanza un total de ocho programas acreditados en alta calidad, hecho que refuerza la labor que adelantan todos los integrantes de la institución en pro de la acreditación institucional. Con un puntaje de 94.6 sobre 100, la Contraloría General de Antioquia calificó la gestión de controles financieros y de contratación del Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid durante la vigencia de 2017. En el informe de este ente de control, también se obtuvo una calificación de 100 sobre 100 en el manejo de los estados financieros de la institución. Las directivas del Poli y demás integrantes de la comunidad reconocieron que estos resultados dan muestra de la transparencia y buen ejercicio de los funcionarios públicos de la institución. Deportistas del Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid representan a Colombia en la versión número 23 de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en Barranquilla hasta el 5 de agosto de 2018. Ellos son Sandra Sepúlveda, Diana Ospina, Manuela Ríos, Jennifer Muñoz, Sara Agudelo, Daniela Marín, Eli Moreno, John Urrutia y Mauricio Ortega. Este último se coronó campeón del lanzamiento de disco con una marca récord de 66.30. Felicitaciones a nuestros deportistas, una impronta Politécnica. El rector Libardo Álvarez Lupera estuvo presente en la instalación del Foro Regional 2018 del Consejo Nacional de Planeación, evento departamental que buscaba organizar y coordinar diálogos reflexivos y constructivos sobre la planeación participativa en el desarrollo del país y sus territorios. La reunión con las directivas académicas y administrativas para dar revisión al sistema de calidad de la institución en la búsqueda de acciones que promuevan el mejoramiento continuo. El rector lideró la reunión con un grupo de interés de formación en fútbol integrado por expertos en el tema como Francisco Maturana, Javier Álvarez y Orlando Restrepo, entre otros. Hasta aquí este resumen informativo del Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid. Espérenos cada jueves.